1, 2, 3 Hoy os voy a contar cómo he acabado viviendo en un gimnasio en Bali Voy a poneros un poco en contexto Desde lo de Rusia y Ucrania, todas las personas que tienen dinero suficiente para escapar de estos países están viniendo a Bali Y todo se está masificando muchísimo, como ya he dicho en otros vídeos Lo cual hace que como son personas que tienen dinero, los precios de todo estén subiendo muchísimo Y uno de los sitios donde más se ha notado esta subida de precios es en los alquileres Ahora mismo en Bali diría que encontrar una habitación privada por menos de 400-500 euros al mes Es muy, muy difícil Así que le escribí a un amigo que vive en Bali y le pregunté si conocí a alguien que estuviese alquilando algo por un precio barato A lo que él me respondió que sí, que conocí a alguien que estaba alquilando su habitación por un millón de rupias al mes Estamos hablando de 60 euros Como os he dicho es prácticamente imposible encontrar algo que esté debajo de los 400 Pero es que estamos hablando de que son casi 10 veces menos Es algo que no tenía mucho sentido, no me lo podía creer Así que escribí a la mujer y le dije si era verdad lo de la habitación Si realmente la estaba alquilando por un millón Y sobre todo que me mandase fotos para ver esa habitación Y de verdad que no estoy de coña, la mujer me mandó estas fotos Obviamente en ese momento quise ser positivo y pensé Vale, esta mujer es una guarra Pero cuando se vaya se llevará todas sus cosas Así que intenta imaginarte la habitación vacía Y vamos a ser sinceros, en Bali no se pasa tiempo en casa O sea, tú te despiertas, vas a desayunar ya afuera Y hasta que no es de noche no vuelves Con lo cual solo necesitas tu habitación para dormir A mí con una cama cómoda y limpia me bastaba Así que sé que probablemente vosotros habríais dicho que no Pero yo le dije que sí Estamos hablando de 60 euros al mes, recuerdo Puestos en contexto, empieza la aventura Acabo de aterrizar en Bali otra vez No sabéis la ilusión que me hace Estoy aquí en el aeropuerto Pero antes de salir, ya que estoy aquí Voy a aprovechar para comentaros dos cosas Que os van a ser súper útiles Si queréis venir de viaje a Bali Y la primera es responder a una de las preguntas Que más me hacéis Que es el tema de visados ¿Qué tengo que hacer cuando llego al aeropuerto? ¿Tengo que tener ya una visa? Y es que es tan fácil como Si tenéis pensado pasar menos de dos meses Que vais a ser el 95% de vosotros Simplemente aterrizáis Seguís las indicaciones Donde ponga inmigración Habrá unos mostradores Pagáis por el visa un arrival Que creo que son unos 35 euros Os estampan el pasaporte Y ya está Es tan fácil como eso No os tenéis que rayar No tenéis que buscar por internet Cómo sacaros la visa Llegáis aquí sin nada Y lo hacéis en cuanto lleguéis Así de fácil Por ir de sobrado Me ha pasado lo que no me había pasado nunca Al entrar a Bali Y es que me han pedido el vuelo de vuelta Porque sí, se supone que legalmente Tú cuando entras a Bali Tienes que tener un vuelo de vuelta Para demostrar que te vas a ir del país Y todo eso Pero vamos a ser sinceros Yo nunca había entrado a Bali Y nunca he entrado a Bali Con un vuelo de vuelta Porque no me apetecía gastar dinero estúpido Y vi que no lo pedían mucho Pues hoy me lo han pedido Pero no os preocupéis Porque aquí ya sabéis que yo os cuento todo Yo os voy a contar lo que he hecho El tío de inmigración Se ha quedado mirándome como No tienes vuelo de vuelta Y yo No Y me ha dicho el tío Tip Que básicamente que le doy dinero Y él me deja pasar Como funciona todo aquí en Asia Y nada He sacado la cartera Y le he dicho Pues solo tengo 100.000 rupias Que es lo que viene a ser 6 euros Y me ha dicho el tío Póntamela Así hasta le he dado 6 euros Y ahí se ha terminado el problema Así que para que sepáis Yo no os he dicho nada Pero se puede Vale y ahora el tema de las tarjetas SIM Cuando aterrizéis en Bali Veréis que hay un montón de puestos Que os intentan vender tarjetas SIM Por favor Hacedme el favor Y no compréis tarjetas SIM ahí Me ha asomado uno de estos mostradores Por curiosidad Y he visto que la mejor oferta que tienen Es 120 GB Por 1.500.000 rupias Que son casi 100 euros Así que por favor Hacedme el favor de ignorarlo Tenéis wifi gratuito en el aeropuerto Por si necesitáis cualquier cosa Y sé que da mucho miedo estar en un país nuevo Sin internet Pero por favor Esperad a llegar a la ciudad Porque si vais a zonas locales Podéis encontrar unos precios increíbles Vale acabo de comprar mi tarjeta SIM En un sitio local Y me ha costado 155.000 Por la misma cantidad de internet Es 10 veces más barato que en el aeropuerto No estamos hablando de que sea la mitad de precio Son 10 veces más Así que de nada Os acabo de ahorrar 80 euros Y ahora voy a ir con otro truco Que os va a hacer ahorrar muchísimo dinero El día que lleguéis a Bali Pero antes de seguir Quiero recordaros que estos dos trucos Los he sacado de mi guía de viaje a Bali En la cual hay de momento Y digo de momento Porque la voy a ir actualizando Otros 8 trucos más Solamente con este primero Ya habéis ahorrado 4 veces más De lo que cuesta la guía Así que si estáis pensando En venir de vacaciones a Bali Creedme que os interesa mucho Tenéis el link a la guía En la descripción Y en los comentarios pineada Y si no lo encontráis Porque hay mucha gente Que no sé por qué no lo encuentra Pedidmelo por Instagram Yo os lo paso Seguimos con el vídeo Tema taxi ¿Cómo voy desde el aeropuerto Hasta mi alojamiento? Supongo que lo que os saldrá natural Será salir del aeropuerto Y buscar uno de estos taxis Que están esperando la entrada Y no os preocupéis Porque si no lo buscáis vosotros Lo buscarán ellos a vosotros No, thank you Pero por favor No cojáis estos taxis Porque os van a cobrar También 10 veces más De lo que un gojek O un grab os cobrarían Así que haced lo siguiente Pasad los taxis Seguid este camino No tiene pérdida Os pongo una captura De pantalla de Google Maps Y una vez estéis aquí Fuera del aeropuerto Porque dentro del aeropuerto Estas compañías no pueden entrar Porque creedme Que no quieren meterse Con la mafia de los taxis Una vez estéis fuera Cojéis un gojek Cojéis un grab Habrá muchos ahí esperando O si no podéis descargaros La aplicación Y llamarlo vosotros Y os garantizo Que el precio Que os van a cobrar Va a ser 10 veces menos Por ejemplo A mi media hora de viaje Desde el aeropuerto Hasta mi alojamiento Me costó 35 rupias Así que nada Nos montamos en la moto de Guayan Dejamos que nos lleve a casa Nos despedimos de él De una manera súper incómoda E intentamos que no nos estace Con el precio Alquilamos nuestra moto Es algo que lo recomiendo muchísimo Si ya tenéis experiencia Conduciendo motos Y ahora sí que sí Finalmente vamos a ver Cómo es nuestra casa Por 60 euros al mes Pues ya estamos aquí Hemos aparcado la bici Y me han dicho Que la casa es esta Y la verdad es que Mirad qué vistas tan bonitas Hay aquí a los campos de arroz Esto es difícil de ver Cerca de Chang'u Porque generalmente Ya tienen toda esta zona Construida O si no Están construyendo villas Así que os agradece muchísimo Tener este paisaje La verdad La casa se ve como súper local Bueno ya veis que son Son como varias casas Y parece que todo el mundo Es local salvo yo Así que eso me gusta De primeras esto no pinta muy bien Porque me han indicado Claramente Que la casa es esta Y mirad todo esto Supongo que es toda la mierda Que había dentro La han recogido La han metido en cajas Y la han puesto aquí Pero es que no la han recogido Y está todo como Sucio y No sé Vamos a entrar Que miedo Vale Una Dos Tres Vale Perdona He cortado el vídeo así rápido Porque Ha sido abrir la puerta Y me he quedado flipando Con lo que me he encontrado O sea No me esperaba esto Entonces Nada Tenía que cortar el vídeo Para procesarlo Durante Cinco minutos Porque Os voy a enseñar Lo que tenemos Vale Pues como ya habéis visto Esta es la entrada Llena de cajas Llena de sillas Llena de libros Cosas Peines Pero es que entras Y está peor O sea Por un lado Tenemos Esto Que parece que es como un perchero Para colgar ropa En el cual Sigue quedando algo de ropa Aquí me parece que había unos pantalones Detrás de la puerta Sí Aquí hay ropa también Pero o sea Todo Están dados la vuelta Y todo Es como De verdad Parece que esto es una cámara oculta Pero no Es totalmente cierto Así me lo he encontrado todo Esto no sé lo que es Son como cojines Pero que se ven Súper roñosos Y asquerosos Hay Un bicho disecado aquí Que ya forma parte Del propio colchón Esto no quiero saber lo que es Luego mirad las estanterías Están todas Aquí hay una botella Con líquido Las cosas pegadas Desodorantes De verdad Esto no tiene Ningún tipo De sentido Aquí hay una caja Que ya está Medio llena de mierda ¿Qué es esto? De verdad Es que Eso es para el sujetador Me da miedo abrir esto Bueno Pues nada Más Más mierda Esperad Que aún queda La mejor parte Os voy a enseñar La cocina Cocina Y el baño Venid conmigo Aquí señores Aparte de una mascarilla Y una pizarra En el suelo Y unas toallas asquerosas Tenemos La cocina Todo lleno de mierda Todos botes Con líquido Eso Eso no está ni limpio Es que En fin O sea Es que no hace falta Ni que comente ¿No? Estoy De verdad que estoy Flipando Con cómo está esto Y ahora vais a ver El baño Mirad el sonidito ese Del agua boteando aquí Todo esto Sucio Asqueroso El agua Por lo que se ve La han dejado funcionando Por algún motivo Extraño que desconozco Nada Botes Esponja Eso les va a tirar de la cadena Porque este es el váter O sea No hay para sentarse Y ahí Viven bichitos Es que no sé qué decir Es que me da vergüenza Subir este vídeo Vale Esto va a ser muy duro Voy a salir Porque no puedo ni sentarme en la cama Lo que voy a hacer Porque yo no voy a limpiar esto Me niego Aquí al menos Pues en Bali Es muy barato Llamar a alguien para que limpie Y que limpien todo Y dejen la habitación limpia Y supongo que una vez limpia Habiéndole pasado la fregona Habiéndole fregado todos los platos Y todo Será un sitio más o menos habitable Así que No sé O sea Tenía pensado pasar la noche aquí Pero me voy a coger una noche en un hostal Y que sí Que la culpa es mía Por haber cogido este sitio Todo lo que quieras Porque la mujer me mandó fotos Y ya se vio que estaba en la mierda Pero es que ¿En qué momento tú piensas Que cuando la persona se va De la casa Te la va a dejar igual Que como te mandan las fotos O sea Yo ya vi las fotos Y dije ¿Qué persona más guarra? Pero es que lo ha dejado así Es que de verdad No me entra en la cabeza A mí me Es que ya no solo por Higiene Por limpieza A mí sinceramente Me daría mucha vergüenza O sea No os lo he enseñado Porque lo he quitado Cuando he parado el vídeo Había un tanga encima de la cama Es que es surrealista De verdad Así que Aquí lo tenéis ¿Existen alojamientos por 60 euros en Bali? Sí Porque he pagado 60 euros Aquí tengo la llave O sea que el alojamiento es mío ¿Merecen la pena? Mañana veremos Han pasado ya cuatro días Así que os voy a hacer una actualización De la situación Porque han pasado cositas Ese mismo día Llamé a alguien Para que limpiase la habitación Y hicieron la verdad Es que un buen trabajo Pero es que fui ahí A ver cómo había quedado Y pese a que estuviese limpia Al tumbarme en la cama Me empezó a picar todo el cuerpo De verdad No quiero saber Qué era eso Así que Decidí mandar a la mierda A ese piso Y me cogí tres noches En un hostal Mientras buscaba mi alojamiento A largo plazo Que es lo que os digo Que hagáis siempre Cuando venís a Bali Pues bien Un día de estos Fui a visitar a Julia y Ricky Que son mis mejores amigos De aquí de Bali Son una pareja Que trabajaban en el Circo del Sol Pero se retiraron Por así decirlo Se vinieron a vivir a Bali Se compraron aquí un terreno Se construyeron su casa Y se construyeron un gimnasio también Con trampolines Aros y de todo Porque al final Se dedican al circo Y les conté toda la situación De lo que había pasado Con mi fantástica casa Por un millón al mes La cosa es que me dijeron Que debajo de su gimnasio Tienen una especie de habitación En la que se está quedando Un amigo suyo Que se está construyendo Una casa también aquí Pero me dijeron Que había espacio también para mí Si no me importaba Compartir habitación Yo les dije que por supuesto Que no Que estoy acostumbrado A compartir habitación Con otras ocho personas En los hostales Así que chicos Os enseño mi nueva casa Vale Es un terreno enorme Todo esto Es la casa de Julia y Ricky Ahí tienen aros y de todo Y arriba es donde duermen Esa es la casa del amigo de Ricky Que está construyendo Supongo que haré un vídeo Enseñando eso Porque le estoy ayudando bastante Y me hace mucha ilusión Aquí es donde tenemos Aparcadas las motos Esa es otra villa más Pero cuesta como 12 millones al mes Cosa que no me puedo permitir Aquí tenemos el jardín Por ahí tenemos las gallinas Tenemos 5 que ponen huevos Todos los días Es genial Y por aquí tenemos Este edificio Que es el gimnasio Que es donde están Los trampolines Los aros Todo Creo que ahora hay alguien entrenando Así que no os lo puedo enseñar Pero os lo enseñaré más tarde Y finalmente Por aquí tenemos a Naga Que ahora creo que está dormida Así que os pondré alguna imagen Cuando esté despierta Naga es una iguana Que rescataron de un vendedor De la calle Que estaba vendiendo animales Y estaban en súper mal estado Y mirad que bonita está ahora Después de haberla estado cuidando Durante unos meses Por fin pillo el gimnasio libre Así que voy a aprovechar Para enseñaroslo Aquí tenemos un montón de colchonetas Ahí hay otra altura Para hacer saltos desde arriba Aquí tenemos un trampolín gigante Para practicar Ese es el baño que usamos Y aquí es donde guardamos las cosas Así que este es el gimnasio Abriendo esta puerta Tenemos la habitación Que es básicamente una cama Una pequeña mesita Y nada más Pero está genial Tiene toda esa ventana Que da un montón de luz Y es que sinceramente No puedo pedir más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!